Durante las noches, se dice que un mundo desconocido nos vigila. Escalofriantes registros en momentos de la vida diaria han sorprendido a millones en el mundo. Esta vez nos encontraremos atravesando un largo camino hacia lo desconocido. Así es que prepárate porque lo que verás enseguida te dejará completamente atemorizado. Nos encontramos al interior de un centro comercial en los Estados Unidos. Aquí, un vigilante nocturno ha vivido las más escalofriantes experiencias. La historia cuenta que años atrás, lamentablemente, falleció un pequeño de nombre Johnny, víctima de un accidente en las escaleras eléctricas. Se dice que desde ese evento, el alma en pena de aquel niño se quedó resguardada al interior de este centro comercial. Y evidencia de ello han sido un par de grabaciones que propiamente este vigilante ha logrado capturar. Muy atentos a lo que verán enseguida. Son las dos y cuarto de la madrugada. Aquel vigilante grababa un breve recorrido por la bodega de calzado del centro comercial, desde donde en días anteriores había escuchado extraños sonidos. Al estar ahí, logró registrar este estremecedor evento. Atentos. What's up, guys? Uh, there's some alarms going off down here, so I gotta unfortunately check it out. Um, just some background on this area is the oldest part of the building. And, of course, the area that gets the most activity. So I really hate going down here. It's really spooky. And it's really cold. All the time. So that's one of the alarms that was going off. Uh, what the f***? What the f***? Oh my f***! Down here. It's really spooky. And it's really cold all the time. So that's one of the alarms that was going off. Uh, what the f***? What the f***? Oh my f***! De manera increíble, varias cajas de zapatos eran lanzadas con una fuerza desmedida. Pero todo esto se volvía aún más extraño. What's going on, guys? Been a couple days since I made the last video. Everybody's been talking about a spirit that they thought so run this way, so go and check it out. Make sure this is here so I don't get locked in. Perfect. I'll go upstairs. What the f*** was that? What the f***? Guys, I'm locked in here. What the f***? Un cúmulo de cajas aparecían detrás de la puerta. Hello? Because I don't know what to do. Pero esta no sería la única evidencia registrada. Espera ver lo que pudo captar una madrugada después. Curiosamente, las puertas del lugar donde se encontraba habían sido cerradas, muy atentos al final de esta grabación. Check this door right here. This is clearly locked. See, Johnny ain't trying to play tonight. Johnny, where are you? What the f***? What the f***? you know it. My f***? Oh my f***. Oh my f***. Oh my f***. أن vi ignored it. I f***. Oh my f*** all F***. Oh my f***. Canvi ignored tomar eyes. Oh my f***. I f***. I f***. Oh my f***. Oh my f***. Oh my f***. I f***. Sin duda, una escalofriante experiencia que a cualquiera le haría la sangre de inmediato. La siguiente evidencia ocurrió al interior de un hotel en los Estados Unidos. La misteriosa historia que encierra este lugar es de que años atrás, estas instalaciones habían sido el recinto de un orfanato. Sin embargo, tristemente cerraría sus puertas luego del lamentable accidente donde el lugar terminó completamente en llamas y por ende, cientos de niños perdieron la vida ahí dentro. Actualmente este lugar funge como hotel y fue justo al interior de las cientos de habitaciones que una mujer acompañada de un familiar registró algo sumamente extraño que logró percatarse de ello después de haber hecho esta grabación. Te pido prestes mucha atención a lo que estás por ver. Algo aparecía frente a cámara, desplazándose de derecha a izquierda. Aquello parecía ser como si de una niña se tardase. Sin embargo, las únicas que estaban en aquella habitación eran únicamente ellas dos. Hay quienes están convencidos de que aquello fue un claro registro del espectro de uno de esos niños que perdió la vida al interior. La siguiente grabación fue compartida por Ángel, un seguidor del canal desde Aguascalientes, México. Él nos menciona que es en casa de una vecina donde últimamente han comenzado a suceder cosas extrañas. Existe la creencia en la posible presencia de duendes. Y es que para una ocasión, esto quedaría confirmado por la familia luego de que dos pequeños se encontraban grabando un par de minutos con el celular de la madre al interior de la casa. Quiero que observes atentamente lo que estás por ver. Cabe aclarar que el niño con cámara en mano y la pequeña que sale a cuadro son únicamente los dos pequeños que están presentes en aquella casa. Atentos a lo que pasa al fondo de ellos. Atentos a lo que pasa al fondo de ellos. En reiteradas ocasiones, estos seres suelen estar relacionados tanto en la protección de las casas como también la creación de maldad en las mismas, escondiendo objetos personales, generando ruidos extraños e incluso algunas historias cuentan que se encuentran escondidos en los rincones más oscuros de la casa y sobre todo en aquellas donde hay pequeños, ya que suele mencionarse que gustan derrobar el aliento a los niños mientras duermen. ¿Será acaso esta la evidencia de la existencia de duendes? Por favor, juzga tú mismo. Por último, antes de despedirme, quiero que imagines estar en tu casa, recostado en tu habitación. Son las 3 de la madrugada y el sistema de vigilancia de cámaras te lanza una alerta hasta tu móvil de un extraño registro de movimiento en el cuarto que se encuentra al lado tuyo, totalmente vacío. Al tomar tu celular y revisar las cámaras, observas esta escena en una de ellas. ¿Qué haría si te pasara algo similar? Por favor, coméntalo. Y si has vivido un momento paranormal y tienes la evidencia, o quizá tengas una historia escalofriante por contar, hagamos una cosa, envíame un audio relatándome lo sucedido directamente en mi Facebook o Instagram, arroba el mundo de cabeza. Tu caso será compartido con toda la audiencia de KV. Con esto, daremos voz a todo esto que inquieta a la humanidad y no dejaremos que tu experiencia quede simplemente en el olvido. Estaré muy atento esperando tu mensaje. Recuerda, soy de KV. Nos escuchamos muy pronto. ¡Gracias!